bienvenidos al canal cultura borico y hoy en pantalla tenemos nada más y nada menos que el castillo de san felipe del morro y aquí lo tenemos pintado para todos ustedes compañeros y vamos a estar hablando sobre la historia de este de este lugar allá en nuestra capital en puerto rico el castillo de san felipe del morro también conocido simplemente como el morro es una ciudadela española construida entre el siglo 16 y el siglo 18 en el extremo norte de san juan puerto rico por muchos años vigiló la entrada de la bahía de san juan y protegió la ciudad de ataques marítimos morro es un término usado para referirse a una porción de tierra o peñasco que sirve para observar un lugar este castillo es parte del sitio histórico nacional de san juan y fue declarado patrimonio de la humanidad por las naciones unidas en 1983 hoy en día el morro es una de las principales atracciones turísticas de puerto rico con exhibiciones de artículos de la época de la conquista usados por españoles indígenas y africanos otras exposiciones muestran modelos de barcos así como datos históricos de la época los turistas y visitantes disfrutan de volar chiringa las cometas en los alrededores del castillo cerca de dos millones de visitantes exploran esta fortaleza cada año al otro lado de la bahía un fuerte llamado fortín san juan de la cruz el cañuelo le daba apoyo al castillo san felipe del morro en la defensa de la bahía de san juan durante el ataque a la ciudad de francis trek en 1595 una serie de barcos se colocaron a través de la entrada de la bahía para impedir la entrada de los enemigos de la misma al igual que otros puertos españoles en las antillas san juan fue fortificada por razón de seguridad militar debido a la ubicación geográfica como la más orientada de las islas españolas en el caribe san juan fue considerada una ciudad puerto y frontera sirviendo de punto de escala para las legendarias flotas españolas en sus viajes a las américas las fortificaciones fueron construidas para proteger a puerto rico y la bahía de san juan contra cualquier invasión que la convirtiera en una base de enemigo para invadir y atacar otros pueblos y naves españolas en 1595 el corsario inglés francis trex se abrió camino a la fuerza por la bahía de san juan para apoderarse de un cargamento de oro y plata que se encontraba en la fortaleza los artilleros del morro bajo el mando del gobernador pedro suárez coronel hicieron blanco en la nave insignia de drake haciéndolo retroceder con grandes bajas tres años más tarde jorge cliff conde de cumberland desembarcó para asediar el morro y capturar al gobernador antonio de mosquera luego de una breve ocupación y una amplia de disentería que cegó la vida de 400 soldados ingleses con berlan abandonó sus planes de hacer de san juan una base inglesa permanente en las antillas el nuevo gobernador alonso mercado arribó a la isla con refuerzos para reparar las defensas las grandes fortificaciones de españa en las américas fueron puestas a prueba una vez más el creciente poderío de los holandeses en el caribe en 1625 una flota holandesa bajo el mando del general paudono en rico forzó su entrada a la bahía desembarcó y ascendió el morro las tropas del gobernador juan de aro resistieron con tesón y obligaron a los holandeses a abandonar la ciudad no sin antes se adquiere y quemar incluyendo la fortaleza residencia oficial del gobernador el desastre ocasionado por los holandeses y la conquista de muchas de esas antillas menores por los ingleses franceses y holandeses aligeraron la construcción de nuevas líneas de defensa desde principios de 1630 y de manera interminente de los siguientes 150 años ingenieros y obreros para trabajaron en la construcción de murallas para rodearla a la toda la ciudad un kilómetro del castillo de san juan de san felipe del morro fue construido el desplazamiento de san cristóbal para 1678 esta fortaleza ya comenzaba a tomar su forma actual no fue hasta la guerra de los siete años mil setecientos cincuenta y seis a mil setecientos sesenta y tres en el cual inglaterra venció francia y españa se reanudaron los trabajos del castillo de san cristóbal los gobernantes españoles estaban sorprendidos por la caída de la habana y manila tomadas por los ingleses en la etapa final de la guerra a raíz de esta inglaterra obtuvo canadá y la florida quedando francia sin territorio en las américas ahora inglaterra españa eran rivales por excelencia y teniendo un poderoso ataque inglés el rey de carlos tercero envió a todos irlandeses a hacer de san juan una defensa de primer orden los oficiales del mariscal de campo alejandro o reilly y el jefe de ingenios coronel tomás o dale comienzan en mil setecientos sesenta y cinco a transformar a san juan en una de las piezas más poderosas de las américas a fines de la década del mil setecientos ochenta o de él y sus ingenieros militares habían terminado las modificaciones en el morro y éste había adquirido su forma actual ya se había concluido también la construcción de la muralla alrededor de la ciudad la fortificación más grande construida de los españoles de las américas el castillo de san cristóbal emplazaba sobre 450 cañones usados en mil setecientos noventa y siete por el capitán general ramón de castro y gutiérrez para defender a los siete mil ingleses comandados por el general albert compri la mayoría de los territorios españoles del nuevo mundo se independizaron en el siglo 19 y en 1890 cuba puerto rico eran las provincias españolas que quedaban en 1895 una revolución de cuba inició adelante en 1801 la guerra hispanoamericana el 12 de mayo de ese último año una flota americana al mando del almirante de william p samson bombardeo san juan causando daños menores en julio de 1898 el colonizador nelson miles desembarcó en guánica al sueste de la isla entre las tropas de los eeuu avanzaban hacia san juan y españa se rendía y firmaba el almisticio poniendo fin a la guerra de invasión de los eeuu y a los más de cuatro siglos de territorio español 18 de octubre de 1898 las defensas de san juan fueron entregadas oficialmente al ejército colonial de los eeuu iniciando un nuevo capítulo colonialismo en la historia de los castillos del viejo san juan a partir del 1914 después de la guerra hispanoamericana los castillos pasaron a formar parte del complejo militar de fort brock durante la primera guerra mundial puerto rico sirvió de puestos de observación para detectar y controlar cualquier intento que ataque de ataque contra el canal de panamá durante la segunda guerra mundial se construyeron puestos de observación y refugios subterráneos en los castillos para la defensa del caribe esas construcciones de hormigón usadas hasta los años 1960 y 1960 a continuación escuchamos en mi viejo san juan su música en instrumental en mi viejo san juan Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.